Este es un breve de La Vega Noticias El director y pianista de la orquesta La Selecta, Rafi Levi, falleció en la ciudad de Miami Este se encontraba en un hospital local para un reemplazo de cadera a causa de un accidente que sufrió a inicio de los años 70 La Cuna Blanca, El Buen Pastor, fueron parte de los inmortales éxitos La Vega Noticias, para estar realmente informado